Seriales Beats Quiebra en su cintura, no sabe sacar provecho Y no ando de violento ni tirando desde el techo Pero al quebrantar mi paz puedo dejarlo bien deshecho Le voy a hablar derecho a tu cerebro tan estrecho Aprende a discernir entre el miedo y el respeto Y en efecto, insecto, puedo dejarlo quieto Mejor prendas el secreto y váyase discreto Que yo voy a olvidar que lo tengo en mal concepto Errores por inepto los acepto, pero acepto Si sigue difamando le juro que lo intercepto Le voy a hablar en serio, así seas en doble H Somos Seriales Beats, que empieces te desmadre El que quiera guerra, guerra tendrá Tu tonta envidia te condenará ¿Crees que voy a contenerme? Cuando tus habladurías se desatan de mí ¿Andas perdido o confundido? ¿Casi anónimo voy a ceder? No, ante una mierda de enemigo Ja, dices, balbuceas, pura falsedad ¿Crees que ando ciego? Se nota tu puta vanidad Ya deja de humillarte Que se te ha vuelto hábito Acepta tu realidad Así es en este ámbito Ven a la justa del legítimo Esto es real como a ese ritmo Que cargamos Como sabes No me abro shed O no me crees Pinche menso Me someto al verso Queda en el contexto Que del beat soy preso Es mi reto Y ganas yo le meto Ganas yo le meto No más muertes ¡Bum! Que la calle es el territorio Disparamos entre hermanos Y ya es algo tan notorio Crudo en declaratorio El odio rotatorio Si respondes con violencia Rezar en tu velatorio No más muertes ¡Bum! Que la calle es el territorio Disparamos entre hermanos Y ya es algo tan notorio Crudo en declaratorio El odio rotatorio Si respondes con violencia Rezar en tu velatorio En estos momentos reprimo la realidad Manifiesto el lado oscuro Como reflejo de banalidad Asgado de malos ánimos Y de buenos mucho peor Siento un reclamo enloquecedor Que espero de este odio Cruzan fábulas que ya se han Tras el tiempo diluyó Ojo por ojo Cada quien es dueño De su cordura Y yo miro carestía Y haga ya sin conformismo Que calcóme mis entrañas Pero las limitadas Trasladan mis ideas A que todo debe ir mejor Por ti juré Desde que te conocí No existirá Munda entre una guerra bipolar Buscando abundancia Que genera armonía Para solo pensarlo Transpiro sudor frío Cuando todo va mal Como esencia Me nubla mi transparencia Ante los problemas Como monosofriante Que se incrementan Solo a mí Ojo por ojo Así lo decidí Importante Es de su gente Apenas le salen los dientes Se crema lente Tiene caca en la mente Para mí No es suficiente Otro paciente Que tienes escopeta Espera A la verga Ojo por ojo Diente por diente Perra Que sientes que el culo Te huele a rosas Por tirar unas prosas Déjame decirte idiota Yo no soy poeta del rap Solamente soy el zar Soy de serial beats Por completo El tiempo yo lo llevo En esto me entrego Puto escucha Esto va en serio Que los niños dicen la verdad Pero yo soy un borracho Y tengo más dignidad Oye, oye Cierra el hocico Yo de término Termino contigo Sigo por el camino Y no finco Ser el primero en el infierno Pobre chamaco Un insulto para el barrio Yo navego Y no es en barco No más muertes ¡Bum! Que la calle es el territorio Disparamos entre hermanos Y ya es algo tan notorio Crudo en mi aclaratorio El odio es rotatorio Si respondes con violencia Rezar en tu velatorio No más muertes ¡Bum! Que la calle es el territorio Disparamos entre hermanos Y ya es algo tan notorio Crudo en mi aclaratorio El odio es rotatorio Si respondes con violencia Rezaré tu velatorio Entramos en escena Entramos con coraje Entraron cereal beats Reventando esos bafles Te voy a mencionar Quien está en el mando Sigmer en el micro Destrozando a los falsos Nos tiro a la espalda Te tiro yo de frente Mi gente ya lo sabe Que sueno diferente Ojo por ojo Y diente por diente Se cobran esas dedas Mi carnal en caliente Mencionas mi apodo Porque sé que aún te duele La gente lo prefiere Que suba como espuma Dedico yo mi vida Al papel y a la pluma No aplico la censura Mi oído no te escucha Mis rimas van para arriba Y las tuyas Directo a la basura My life in the world Crazy love It's hip hop Entrando duro Cojón si la street es mi pasión Sería el beats en el micro Sigmer One de testigo Es otra vez Es aquel wey Es el gandalla De la blae No sé si él no lo entiende Piensa que nunca defenderé Lo que pienso Lo que creo Lo que pa' mi Es lo mejor El paciente Yo lo seré El aguanté Yo lo tendré Por eso yo no hago pedo Sin tener un buen motivo Pa' que hablo de más Si no me siento bien conmigo Atiendo por el pavimento Voy por el quinto intento Con el ero a tu lado me siento Vengativo desde encuentro Te vas a hacer de más Hoy hay un más Contigo más No tiene piedad Ahora en tu casa vas a llorar No sé por qué te puede matar Si la debes Ahora la temes Por tonto ya no puedes hacer la meme Al infierno vas a visitar a Lucifer Te gusta el fuego Ahora en el que maté Yo sé que no es bueno generar enemigos Es mucho mejor estar yo con los míos Estar yo con los míos No más muertes ¡Bum! Que la calle es el territorio Disparamos entre hermanos Y ya es algo tan notorio Crudo es mi aclaratorio El odio rotatorio Si respondes con violencia Rezaré tu velatorio No más muertes ¡Bum! Que la calle es el territorio Disparamos entre hermanos Y ya es algo tan notorio Crudo es mi aclaratorio El odio rotatorio Si respondes con violencia Rezaré tu velatorio ¡Bum! 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 Gracias por ver el video.